La Embajada Mundial de Activistas por la Paz celebró en Colombia el Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril. Con la iniciativa de promulgar la Proclama de Constitución de los Derechos de la Madre Tierra, realizó 39 jornadas ecológicas a lo largo del territorio colombiano a través de su programa Hijos de la Madre Tierra, que iniciaron con la presentación y lectura de los 16 artículos contenidos en la proclama que declara los derechos que tiene la Madre Tierra como un ser vivo. Lo más importante es aceptar que es un ser vivo. Si partimos de eso, tiene derecho a que se le respete, a que se le cuida, a que se le quiera. Cada año, para la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, la ONU propone una temática diferente. En el año 2017 correspondió la campaña Alfabetización Medio Ambiental y Climática. Por este motivo, más de 1.700 guardianes por la paz de la Madre Tierra sensibilizaron a 10.000 personas en 37 ciudades y municipios del país, con actividades de educación ambiental, protección y preservación de los diferentes recursos que la Madre Tierra provee a la familia humana para su subsistencia. El ser humano definitivamente es la pieza más importante en el proceso de sostenibilidad de nuestro planeta. La EMAP recibió el apoyo a la Proclama de Constitución de los Derechos de la Madre Tierra de un gran número de asistentes de entidades públicas y privadas, representantes de comunidades indígenas y de la sociedad civil, que preocupados por el bienestar ecológico y la armonía del planeta, sellaron con 3.310 firmas el compromiso de respetar y promover los derechos de la Madre Tierra como progenitora esencial para la vida y el desarrollo integral del ser humano. No solo reconocer que la Madre Tierra es la madre de todos nosotros, sino que nosotros también hacemos parte de la naturaleza. Nos debemos a ella y tenemos que trabajar por conservar el equilibrio ambiental. La Madre Tierra es su objetivo. La Madre Tierra es su objetivo.